Música Queridos amiguitos sean bienvenidos para el estudio de hoy que lleva por título Terreno Peligroso El versículo para memorizar se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien para no hacerte cómplice de los pecados de otros, evita todo lo malo A fin de ganar un amigo para Jesús, tú puedes ser tentado a ir donde no debes o hacer algo que sabes que no es correcto Si cedes a esa tentación, estás engañándote a ti mismo No estarás ganando un amigo y sí estarás colocándote en terreno peligroso ¿Andarías en un lugar lleno de trampas? Tengo la seguridad de que tampoco pisarías arena movediza Es verdad que hay muchas personas a los que no les gusta ni siquiera pasar por un puente y prefieren mantener los pies en tierra firme y segura La mejor manera de que atraigas a las personas hacia Jesús es mostrarles la diferencia que Él hace en tu vida Queridos niños, en este momento especial vamos a cerrar los ojos donde nos encontremos y vamos a orar Querido Dios, que mis palabras y mis actos muestren a las personas la diferencia que Jesús hizo en mi vida Amén Amén mis queridos amiguitos Recuerden entonces el secreto para que nosotros podamos ganar a muchas personas para Jesús sin entrar en terreno peligroso Realmente es mostrarles esa diferencia que Jesús ha hecho en nuestra vida Es decir, dar un buen testimonio de que nosotros somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores Que el Señor los acompañe y los bendiga en este bello día Hasta la próxima Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video